hola 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 mi gente estamos aquí para mostrarles algo sencillo para qué sirve el vinagre el vinagre de cualquiera de ese que venden de limón de naranja de manzana sirve para cocinar para la ensalada pero pocos saben que el vinagre de manzana sirve para quitar la acidez esa acidez que a usted le mortifica que le duele que le molesta mucho sube aquí y le molesta mire lo que usted debe hacer fácil mire una acidez fuerte que le esté picando mucho mire una cucharada de vinagre al minuto usted no va a sentir esa acidez al minuto esa acidez que usted tenía se le va al minuto ya lo sabe un minuto le doy esa acidez para que se vaya con una cucharada y si lo encuentras muy fuerte tómeselo en un poquito de agua tibia un poco de vinagre de manzana un poco de agua tibia con una cucharada claro y que no sea mucha agua y esa acidez se va es todo suscríbase en el canal para más videos bye